Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Cansados, profe. Cansados, ya cansados, ok. Ahorita terminamos rápido y ya para que se vayan a descansar. Vamos a hacer esa viga. Vamos a hacer esa viga. ¿Es una viga estáticamente indeterminada? Es una viga estáticamente indeterminada, les decía. Y vamos a hacer el procedimiento que ya teníamos de... Hacer primero la superposición y luego... Después de que hacemos la superposición, tenemos ya nosotros la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a quitar este apoyo B, puesto que es la fuerza adicional. Tenemos dos reacciones aquí en A, una reacción en C y una reacción en B. Es decir, es indeterminada de primer grado. Y entonces, ya como hemos estado trabajando, le vamos a quitar esta de en medio. Aunque también le podríamos quitar esta de acá y trabajar con esta viga que sigue siendo estáticamente determinada y estable. Entonces, ¿le podemos quitar B o le podemos quitar C? Le vamos a quitar B como lo hemos estado haciendo. Y entonces vamos a tener una viga exactamente igual, pero sin el apoyo B. Con las mismas cargas, las cargas reales, pero sin el apoyo de B. Así. En este punto es B. Y vamos a tener otra viga con una carga, con una carga unitaria real. Real. Así. De la primera viga, recuerda, vamos a encontrar delta B. Y de esta segunda, vamos a encontrar el coeficiente de flexibilidad. Para poder escribir... Para poder escribir... ¿Alguien conoce a José de Jesús Álvarez Aguirre? Para poder escribir nuestra expresión, recuerda, la expresión era BY es igual a menos delta B sobre FBB. Entonces, de esta viga que le quitamos el apoyo, que es el que estamos buscando, que es la viga con la carga real, vamos a calcular delta B. Y de esta viga, con la carga unitaria real, vamos a calcular el coeficiente de flexibilidad. Y entonces podemos obtener el valor de la reacción aquí en B. Entonces, para eso necesitamos, pues, poner las vigas en equilibrio. Este sería 3 séptimos. Este sería 4 séptimos. Este sería 15.000. Y este sería... 5.500. Ya tenemos, entonces, las vigas en equilibrio. Lo que sigue... Lo que sigue sería encontrar los diferentes estados de carga. Tenemos 3 estados de carga. Entonces, uno sería de aquí para acá, que sería M1. Y este de acá sería M1. Luego, este también lo vamos a hacer de aquí para acá. Este va a ser M2. Y este de acá sería M2. Y este último, que sería M3. Y este de acá, que sería así M3. Entonces, son 3 estados de carga. Los 3 estados son para los mismos intervalos en cada una de las vigas. Podemos usar el principio del trabajo virtual para encontrar delta B. Entonces, tenemos así para delta B. Sería igual a la integral desde 0 hasta 1. De este momento. Este momento, como no hay cargas aquí, pues vale 0. Y el momento M1 mayúscula de acá arriba sería menos 500 de x cuadrada menos los 8000 por x de x. Más la integral de 0 a 4 de m2. M2 de x. M2 de x sería 3 séptimos de x. Y M mayúscula 2 sería 15000 por x. La x, la x vale que aquí dijimos, menos 1000 por x más 1 al cuadrado y sobre 2. Y menos 8000 por x más 1 de x. Más el otro intervalo, la integral de 0 hasta 3. M2 de 4 séptimos de x por 5500 de x menos 500 x cuadrada de x. Y eso me da delta B. Para FBB sería la deformación FBB, que sería la deformación en el punto y en la dirección de la carga real. Entonces, ocupamos otra viga igual con una carga unitaria en este punto, que sería exactamente igual las reacciones. Entonces, estos m son los momentos reales y la otra viga va a tener los momentos virtuales. Entonces, tendríamos así. La integral de 0 hasta 1 de 0 por 0 de x. Más la integral de 0 a 4 de 3 séptimos de x por 3 séptimos de x de x. Más la integral de x más la integral de x más la integral de 0 a 3 de 4 séptimos de x al cuadrado. Así. Y entonces ya tendríamos delta B, delta B y FBB, que nos van a servir para encontrar la reacción. ¿Cuánto vale delta B? ¿Cuánto vale delta B? ¿Cuánto vale delta B? ¿Cuánto vale delta B? Gracias. 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 Delta B me sale menos ochenta y ocho mil novecientos veintiocho punto cincuenta y siete. O revísalo, tiene que dar positivo. Yo no sé si esté bien, me da treinta y cuatro mil quinientos. Igual, Inge. ¿Positivo? Sí, Inge. Sí, positivo. ¿Y FBB? ¿Nueve? No, también algo está más. ¿Cuánto les da FBB? A mí me da seis punto ochenta y cinco siete. Tres punto ochenta y cinco siete. Tres punto ochenta y cinco siete. Tres punto ochenta y cinco siete. A ver entonces, B.Y. Bueno, vamos a poner aquí. ¿Cuánto les da B.Y.? 5.031.25 No, a ver, creo que algo está mal, no da eso Pero negativo Sí, negativo A mí me da menos 5.031.35 No, pero revisen el 34 A mí me da 39.071.42 Pero eso va a dar más de 5.000 Eso va a dar más de 5.000 y no da más de 5.000 O revisen bien su integral O revisen bien si está la función de momento Porque no da eso, pues No da más de 5.000 Y revisen su, revisen la La integral Si le pusieron el menos 8.000 a la segunda No, revisenlo por favor Porque no, no, no da eso A mí la integral me da 39.071.42 Y FBB, ¿le sigue dando 6? Ahorita la Porque no, da menos de 5.000 la división Entonces, el de arriba no está bien, creo FBB me sale 6.85, ¿cierto? Igual Ajá, sí, igual Y revise delta B, por favor Algo, algo, como que algo pasó Si no, checamos el momento A ver si, los momentos A ver si están mal A ver qué A ver, entonces tendríamos La integral De 0 a 4 Creo que se iban a hacer los momentos, Inge Porque ya lo hice por tercera vez Y me dio igual Ah, ok Entonces vamos a revisarlos El primero es El segundo es de 0 a 4 Y entonces tendríamos El primer momento El primer momento Es 3 séptimos Por X M2 está bien A ver 3 séptimos Por X Y Por el segundo momento Entonces ahí sería 1.500 No, 15.000 A ver si son 15.000 la reacción ¿La reacción la revisaron? Sí Son 15.000 15.000 por X Menos 500 Por la X Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Al cuadrado Menos El 8.000 Por X Más 1 Inge A mí me da Menos 88.928 Punto 57 ¿Qué? Yo tenía ese resultado Pero me faltó Yo tenía un error de datos En la segunda integral De A B De No, de delta B Tenía Este 1.500 En vez de 15.000 Tenía el resultado De mi compañera Pero yo lo acomodé Y me sigue saliendo Como mis compañeras Que es 34.500 Ok A ver entonces Revisen los momentos Revisen los momentos Voy a checar yo la integral Y Revisen entonces Los momentos No será porque En la tercera ecuación De momento La de 0 a 3 No estamos considerando El triángulo Si Ya ven Son los momentos 2 Ok Es De 0 a 3 ¿Verdad? Y serían 4 séptimos Luego Eso es Si ya ven Eso era Les dije Que le revisaran Pero no Bueno Son 5.500 De X Luego Menos 500 De X Por X Ese sería Por X Nada más ¿Verdad? El cuadrado Y los otros serían Los mil O los tres mil Serían Tres mil Entre tres Y por X Por X Entre dos Y por X Y por X Entre Tres Y eso era Y eso era Aquí Donde está En esta En esta Nos hace falta Los tres mil Del triángulo Sobre tres Por X Por X Sobre dos Y por X Sobre tres Así Que es este Triángulo De los tres mil Y eso Da entonces El valor El valor Que decíamos Este me da 29.871 Punto 429 Y ya Si ese Lo dividimos Entonces Entre Entre FBB Ya me da La carga La reacción Da Cuatro mil Trescientos Cincuenta y seis Punto Veinticinco Cuatro mil Trescientos Sí 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 Seis Punto Ocho Cincuenta y siete Cuatro mil Trescientos Cincuenta y seis Cuatro mil Trescientos Cincuenta y seis ¿Me da a mí? Sí Es Cincuenta y seis Punto Veinticinco Ajá Entonces Esta VY Esta VY Que encontramos Sería Como da Negativa Entonces Va Hacia arriba Serían Cuatro mil Trescientos Cincuenta y seis Punto Bueno A mí Tres cuarenta y uno Creo que está tomando Todo ahí ¿No? Pero Más o menos Este sería el valor Cuatro mil Trescientos cincuenta y seis Ya con los decimales Que tomaron Pues puede dar Un poco diferente Entonces con este valor Con este valor Hay que hacer Suma de momentos Otra vez Y encontrar la reacción Final en F Y suma de fuerzas En Y Y encontrar La reacción En A final Es decir Es decir Ya mi viga Mi viga es Estáticamente Determinada Y ya puedo Aplicar Las ecuaciones De De equilibrio Para encontrar Las reacciones Y ya que encuentran Las reacciones Pues ya tenemos Las funciones De momento Aquí Aquí solamente Sustituimos RCF Y aquí RAF Los dos que saquemos acá Y ya estas ecuaciones Siguen siendo válidas Para dibujar Ahora sí El diagrama de momentos Y el diagrama de corte De una viga Que es estáticamente Indeterminada Que es la que estábamos Analizando ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien, Ingenio? ¿Todo bien, Ingenio? ¿Todo bien, Lisset? ¿Qué milagro? Ingenio, ya le dije Que yo siempre estoy aquí No, ni usted Ni el Brian Yo siempre estoy aquí Ni Esmeralda La única que viene Es Carla, creo Sí, Ingenio Yo siempre entro Ah, pero Pero ahora no hizo Ningún cálculo, eh Y ni tampoco Llegó el momento ese ¿Quién es el momento? ¿Quién dijo que le faltaba El triángulo? Ángel Yo, Ingenio Ángel, Ángel Muy bien Tiene 10 puntos, Ángel Bueno Pues Hace falta El diagrama Ese diagrama Pues se los encargo Para mañana, ¿no? El diagrama de momentos Y el diagrama de corte De esa viga Sí, está bien Sí, está bien Ingenio ¿Alguien tiene preguntas Del procedimiento Del proceso? Ah, creemos que era mi mejor grupo ¿Verdad? Se me había olvidado Lo había olvidado Perdón Bueno, pues entonces Nos vemos mañana Descansen Hasta mañana, Ingenio Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Ingenio Hasta mañana Hasta mañana Descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!